Vamos a seguir con el presidente del gobierno, el trilero mayor del reino. Tiene mucho que ver en este caso con su no declaración. Miren, el juez Peinado dice que se pueden sacar conclusiones del silencio de Pedro Sánchez. Todo esto tiene que ver, señoras y señores, recuerdan, ¿verdad?, cuando les comentábamos ayer que el juez había dicho que no iba a vetar el vídeo de la no declaración de Sánchez? Y aquí es donde ilvanamos, ¿verdad?, esta noticia. Dice que de la no declaración de los silencios se pueden sacar conclusiones. Yo creo que sí, yo creo que sí, porque si lo tiene tan claro, es una oportunidad magnífica para que además le graben y aimearse el pida que lo emitan para contar su verdad, para contar la verdad. Si no tiene nada que ocultar, ¿por qué no pide hasta que le graben, que ganan todos los periodistas, que le pregunten libremente, si no hubiera eso nada malo? Y acabo, fijaros, Nacho Cano, cuando le pasó lo que le pasó, como fue sin un papelito a leer, admitió preguntas, luego no podemos creer mucho o poco nada, pero no fue como este hombre. Pero sobre la no declaración del pasado mes de julio, yo ya que me pierdo. O sea, lo de este país... Yo he leído, he leído a, yo soy leguleyo, no soy jurista, pero he leído a juristas, entonces desde el punto de vista técnico, el no declarar como particular puede ser una estrategia aceptable o inteligente para defender tu propia situación ante un caso como este. La cuestión fundamental es que no es un particular corriente, Pedro Sánchez. Es que es el presidente del gobierno. ¿Pero eso crees que le exime de no declarar o que no sea negativo declarar? Yo creo que todo lo contrario. El hecho de que Pedro Sánchez no declare, para mí es inculpatorio. Claro. Es inculpatorio porque no estamos hablando de un particular que puede tener una estrategia concreta para abordar un caso concreto particular. Es un presidente del gobierno. Y un presidente del gobierno, el poder, el poder siempre, el gobierno siempre tiene que ser transparente. Y tiene que contar las cosas. Y tiene, para bien o para mal, dar la cara y tiene que declarar. Entonces, esa estrategia para mí es inculpatoria. Contrariamente a lo que dicen esos juristas, desde el punto de vista político, para mí es inculpatoria. Y si no tuviera nada que ocultar y si no tuviera nada que temer, no se hubiera tenido a su derecho a guardar silencio. Y desde el punto de vista social, era una oportunidad magnífica para si quieren... Claro, si todos son burros y todos son mentiras... Pero ¿por qué no cuenta en la verdad que tanto exime a sus queridas señoras? Es como si le mandas un burro fácil y no lo coge por estrategia. Bueno, estrategia, eso no te inculpa. Entiendo yo. No os perdáis de vista. Sabes que salió alguien... Yo leo también mucha gente y tal. No sé quién fue él que sacó la... Bueno, la película que se montó en su cuestión en que él quiere, en su trasfondo, quiere que le imputen para que se pida un suplicatorio al Congreso, el Congreso le eleve, diga que sí o que no, salga o no salga. Y si saliese que sí, diría al Supremo, con lo cual deberíamos decir que al final, este hombre podría ser lo que quiera, porque todo el mundo sabe de cosas, dice que puede ser un psicópata, que tiene rasgos de tal, pero que al final, ahí está, es el más listo de todos. O sea, hace lo que quiere, nadie le comenta, nadie le dice, le da igual lo que le digan y tira para adelante con lo que le... Pero eso no es porque sea el más listo, es que lo que hemos perdido de referencia y que conviene que los españoles no perdamos de referencia, es que, desgraciadamente, el modelo político español ha acabado acumulando un poder inmenso en un sitio que se llama la Moncloa. Cuando tú tienes ese poder en tu mano, cuando tú marcas los tiempos, cuando tienes el boletín oficial del Estado, cuando tienes el decreto ley, cuando tienes los presupuestos, cuando tienes la publicidad institucional para los medios, cuando te puedes sacar de la manga cualquier conchaveo, cualquier prerrogativa, cualquier dádiva, cualquier compra, cuando tú tienes todo eso, tú puedes parecer que eres chachil. Pero en otros momentos, lo que ha hecho el Sánchez, imaginaros lo hemos hecho muchas veces, mismos hechos con un feijo gobernando, no quedaba un contenedor sin quemar en España, mismos hechos no serían sostenibles. Gracias.